E igual usted, desde los que ha tenido problemas con las compras online, ha intentado comprar un billete de avión o un artículo en rebajas, pero la plataforma rechaza su tarjeta. ¿A qué se debe? No se inquieten. Es porque estos comercios no han adaptado todavía la nueva directiva europea de seguridad de pagos. David Cabrera, cuéntanos. Así es, Ana. Como bien has dicho, el 1 de enero de 2021 entró en vigor la nueva normativa de pagos, la PSD2. Esta normativa obliga a la banca a crear una doble seguridad en los pagos online. ¿Qué pasa con esto? Pues que los bancos se han adaptado, pero las empresas. Entonces hay comercios electrónicos que son seguros y otros que no son seguros. Los que no son seguros, los bancos por ley están obligados a rechazar todas esas operaciones. ¿Qué pasa con esto además? Vamos a decir algo más. Cada vez que vaya pasando los meses se va a ir aumentando la cuantía con la que no se podrá pagar. Ahora el límite máximo son 250 euros, pero el 28 de febrero se bajará a 30 y a partir del 1 de marzo todas las empresas que no sean comercios seguros no se podrá pagar de manera online. Y si no podemos pagar, ¿cómo se puede solucionar entonces? Pues ese es el problema. O sea, el consumidor se tiene que armar de valor y esperar a que las compañías se adapten. Como bien has dicho, es una normativa europea que ya está extrapolada y el Banco de España está metiendo mucha, mucha, mucha presión. Los bancos ya no pueden hacer nada y son las empresas las que se tienen que adaptar. Eso sí, cuando nosotros los clientes tenemos un problema, podemos acudir a nuestro banco y el banco va a intentar darnos una solución. Pero realmente los que tienen que cambiar todo van a ser las empresas, lamentablemente, Ana. Gracias, David.